Cuando la tarde languidece renas en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta tristón canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece que mira Cuando la tarde languidece renas en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta tristón canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece que mira Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel y en su amargura Pasa incansable la noche con un lindo café Lleva el santo Manuel y en su amargura Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel y en su amargura Pasa incansable la noche con un lindo café Lleva el santo Manuel y en su amargura ¡Suscríbete al canal! Gracias.